Y por eso necesitamos también un gobierno fuerte en Madrid a partir del día de noviembre. Mirad, amigos y amigas, hoy las urnas están vacías. Hoy tenemos el mismo número de votos que el resto de partidos políticos. Cero. No demos por hecho que vamos a ganar las elecciones. A nosotros nadie nunca nos ha regalado nada. El 28 de abril ganamos las elecciones. El 2 de diciembre las ganó Susana. Y no nos reconocieron ese resultado electoral. Y hoy como consecuencia de esa desmovilización lo que ocurrió es, y lo que ocurre es desgraciadamente que tenemos cuatro años de gobierno de la derecha y sus tres siglas al frente de Andalucía. Yo no quiero eso para España. Estoy convencido de que muchos andaluces y andaluzas tampoco quieren eso para España. Ni lo necesita Andalucía, ni lo necesita Cataluña, ni lo necesita España. Necesitamos movilizarnos. Tenemos que ser muy conscientes de que una España movilizada es una España desbloqueada. Y eso significará el gran triunfo del Partido Socialista. Así que, a por ello. Gracias.